Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer todos los ajustes sin perder tus datos en Huawei Y7A. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema y actualizaciones, es la penúltima. Ahora pulsamos restablecimiento aquí y elegimos de aquí la primera opción, restablecer todos los ajustes. Confirmamos aquí y confirmamos de nuevo y esperamos. Y ahí está, todos los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.